Se trata de seis entidades que cuentan, alguna de ellas, con más de mil niños entre sus filas. Desde la institución provincial quieren fomentar el deporte base y lo hacen a través de esta convocatoria de subvenciones. Los equipos que han recibido estas ayudas son el Club Balonmano Roquetas, la Unión Rugby Almería, el Club Voli 2008, el Club Mintonete de Volleyball y el Club Urci Balonmano, así como el de Baloncesto Almería. Unas ayudas que pretenden fomentar los hábitos de vida saludables entre la población más joven en todos los rincones de la provincia. Se trabaja de forma transversal con los jóvenes, dándoles también esa oportunidad de que las escuelas deportivas sean un referente y que cualquier niño o niña de nuestra provincia, por muy alejado que esté de Almería capital, por muy pequeño que sea su pueblo, tenga las mismas posibilidades. Y es una desigualdad positiva que tenemos que trabajar especialmente desde la Diputación Provincial de Almería. Reconocemos aquí a seis clubes que conforman la base del deporte de competición en Almería. Por encima de los clubes que estáis aquí esta mañana se encuentra el Club Unicaja y la Unión Deportiva de Almería, que también reciben ayuda y colaboración de esta institución. Soy la esencia de la relación entre el deporte base y el deporte de alto nivel. Estas subvenciones le servirán para poder desempeñar su día a día de forma más llevadera y con mejores condiciones.